¿Quién graba? Ni pregunto, ¿no? Tú. Tú, tururu. Vale. Como siempre, loco. Abran, señores. Abran, abran. Espera que me quito la cámaris. Huesos, huesos, huesiños. Huesos. Huesos. Hostia, que susto. Mira, otro hueso. Hueso, hueso. Hueso, hueso, dooby-doo. ¡Eh! Está aquí, está aquí. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡El bomba! Ah, el bomba. Bomba, bomba, tupi-doo. Devuélvesela, Héctor. Devuélvesela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Que viene de los bracitos también! ¡Que viene de los bracitos también! Uy, casi te engancha, ¿eh? Casi me engancha el hilo puta. ¿Dónde está? Mira, mira, mira. Mira los bracitos. ¿Dónde? ¿No ves los bracitos aquí? No. Mira, voy a dejar que me enganchen. ¿Aquí? ¿No ves los brazos? No. Joder. Yo estoy con los brazos todo el rato viéndolos. ¿Se ha caído? ¿O qué ha hecho? Se ha caído. ¡Míralo el bobo! ¿Están bobo o qué? ¿Qué hace, bobo? ¿Qué hace, bobo? ¿Están bobo o qué? ¿Cómo le gusta estirar los bracitos? Míralo. ¡Qué lástima! No está feo. Sí, un poco. ¡Hostias! Algo he visto, ¿eh? ¿Qué has visto? Vente, vente al laberinto. Venite. En sus tibiris. A ver, yo creo que igual no deberíamos de fliparnos tampoco. Si quieres conseguir dinero. No, pero si es un asomamiento por aquí. ¿Hola? Niña del laberinto. ¡Uy! Está aquí. ¿Dónde? No sé dónde, pero está aquí. No sé esto. La ha escuchado. ¡Ah, mírala! Ahí está la niña del suagerno. Hija de puta. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Que me revienta! ¡Ah! ¡Adiós! Se me ha laggeado, ¿hito? Hola, niña asquerosa. ¡Corre! Ahí viene, ahí viene. Ahí viene. Qué poquito corre. ¿Qué la pasa? ¿Está enferma? ¡Hala, Dios! Nada, qué miedo ni qué. Corre menos ahora, ¿eh? Nada. ¿La han nerfeado un poco? Yo creo que sí. Es que van apareciendo. Van a spawnear. ¡Van a spawnear! ¡Van a spawnear! ¡Van a spawnear! ¡Hostias! ¡Que viene! ¡Que viene la esta de puta! ¡Que viene! ¿Estás bien? ¡Me pilla! ¡Me pilla! ¡Que no, que no! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Madre! ¡Se me laggea el juego y todo! ¡No sé por qué! ¡No jodas! ¡Sí! ¡Mierda! ¡A la asaltaba, verdad! ¡A la asaltaba, sí! ¿Dónde está? ¡Mi puta idea! ¡O volvamos! ¡Me voy! ¡Me falta! ¡Que está el oxígeno! ¡Me falta oxígeno! ¡O vamos a la nave si quieres ya! Yo creo que con esto nos llega, ¿eh? ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene la niña! ¡Que viene por ahí! ¡Hija de puta! ¡Pero por qué se me laggea! ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué te pasao? Se laggea esto, no sé por qué. ¡Adiós, niña asquerosa! ¡Venga! ¡Hala! ¡Nos fuimos! ¡Ven, ven, ven! ¡Nos fuimos! A ver, dite algo. ¡Me falta calle, bro! ¡Ey! ¡Muy buenas a todas! ¡Guapísimos! ¡Aquí estamos! ¡Con... Recluso 7777 y vamos a mostrarnos un vídeo muy guapo! ¡Y ya está, se acabó! Ya está, luego. ¡Dios mío! ¡Vegeta tendría que cobrar por esas mierdas! ¡Sí! No, a nosotros nos tendría que pagar por hacerle public. ¡Huesos, huesos! ¡Huesiños! ¡Mira, otro hueso! ¡Hueso, hueso! ¡Y otro más! ¡Qué bombas! ¡Qué bombas! ¡Qué bombas! ¡Bombas, bombas, tú y tú! ¡Devuélvesela, Héctor! ¡Devuélvesela! ¡Devuélvesela! ¡Ay, él! ¡Ay! ¡Que viene de los bracitos también! ¡Uy, que viene de los bracitos también! ¡Uy, que así te engancha, eh! ¡Míralo el bobo! ¿Está bobo o qué? ¿Qué hace, bobo? ¿Qué hace, bobo? ¿Está bobo o qué? ¡Bobo! ¡No me gusta, estirad los bracitos! ¡Míralo! ¡Me lastima! ¡Qué es tan fe! ¿Qué ha pasado? ¡Ahí está la niña del salerno! ¡Hija de puta! ¡Sí! ¡Ah! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que me revienta! ¡No lo ves! ¡Adiós! ¡Te me ha labeado, Hito! ¡Con la niña se quedó! ¡Corre! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Qué poquito corre! ¿Qué la pasa? ¡Está enferma! ¡No me jodas! ¡Adiós! ¡Lo has quitado sin querer! ¡Ah! ¡Viene! ¡Viene aquí mirando y fingiendo! ¡Hostias! ¡Vale! ¡Que viene la hija! ¡Ah! 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 ¡Viene! ¡Que viene la niña! ¡Míratelo en el directo, si no! ¡Haz de puta! ¡Pero por qué me la guea! Eso voy a hacer, porque si no... ¡¿Qué está ocurriendo?! Lo que pasa es que voy con un minuto de delay, ¿sabes? ¡Adiós, niña! ¡Adiós, niña! ¡Adiós, niña! ¡Hala, ala! ¡A ver! ¡Qué pantalla, bro! ¡Ey! ¡Muy buenas a todas! ¡Guapísimos! Aquí estamos con... Recluse777 y vamos a... ¡Qué guay ha sido el vídeo! ¡Me ha encantado! Escúchame, pero aún así... ¡Ah, vale! ¡Sí hemos llegado, sí! ¡Ya me había acojonado! ¡Hemos llegado, sí! ¡Lo cierro! ¡Guarda! ¡No lo voy a guardar! ¡Estoy enfadado! ¡Vamos a dormir! Adolf Meir Adolf Meir Adolf Meir ¡A ver! ¡Bing dong! ¡Giri bing! ¡Llaman a la puerta! ¡Me faltan 50 MCs esto! ¡Llaman a la puerta! ¿Qué? 50 MCs me faltan 50 maricoins ¡Exactamente! ¡Están paten con toda la máquina! ¡Ey! ¡Eso sí que es un lindo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Dile hola! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah! ¡El gilipuerta es este! ¡Míralo! ¡Es el BOOM! ¡BOOM! ¡SOLIC BOOM! ¡A lo vamos po a lobobo! ¿Vamos por ti? ¡Le han molado! Sí, le han molado Pero no me interesa No es mi rollo ¡Oh oh! ¡Mira quién está ahí! ¡El Flaber! ¡Pero está atascado en la puerta! ¡Mire! ¡Le saludo! ¡¿Qué coño?! ¡Ahhh! ¡Tكلió! ¡Hasta luego! ¡Se lo llevo a la verga! ¡Se lo llevo a la verga! ¡No! ¡Socorro! Héctor, ayuda Ayuda Héctor, socorro Qué casualidad No, por favor Héctor, ayuda 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 Héctor No No, cabrones Héctor No me va a escuchar, no me va a escuchar No me va a escuchar Héctor, ayuda Ayudo Por favor Voy a morir Voy a morir, cabrones No quiero Ayuda No, no me escucha, no me escucha Héctor Siempre fue un honor y un placer Haber estado con ustedes En el día de hoy, señores Muerto Vaya Qué contrariedad Y Héctor, pues que no se hará ni una idea De que estoy muerto Qué pasa Qué pasa Qué ha visto Qué suena, tío Qué es eso Qué suena Quién es, quién es El del gancho Pero ahora, ¿quién ha visto? Es que no dice nada Está todo callado Está todo callado No, tío, no Pero Héctor, tienes que ir Adiós Ah, el bicho este se mueve Si lo dejas de mirar La jaula Hostias Me cago en estas tantos putos muertos Bicho Bicho Déjate de mi reclo Por favor Sí, sí, estoy yo Para ayudar No sé dónde está la nave Y me va a pillar Esta puta mierda Estoy yo para ayudar ¿Dónde estaba la puta nave, tío? Este bicho es como el maniquí De los alcohólicos Tú, sobra de la sombra Coño, no lo sabía yo eso Nunca lo había visto moverse Por favor Señor Déjeme tranquilo Bueno Algo visto Algo visto Su puta madre A ver Lo pilla, eh Como se dé la vuelta Lo pilla Menos mal que es esto Si que lo pillas No, no le pillas Ah, pero si le bloquea Ah, sí Aquí te vas a quedar Hostia, me he quedado sin linterna, loco Claro, es que a ver Fíjate el jodido Realmente da igual que muera, ¿no? ¿Dónde está la puta nave, tío? Yo creo que está Por la parte de atrás Y el bicho ese no desaparece, Nina A ver, creo que estaba aquí dentro Sí, dentro Pero saltando por la ventana Vale, vale, vale Es donde estoy No voy a llegar, tío O sea, porque me está Me está El bicho este ¡Corre, chaval! ¿Cómo corre, el hijo puta? Me tengo que dar la vuelta Para saltar, tío Vale, esto es La entrada Hemos dicho que era para atrás Sí Y se me laguea, tío No sé por qué No debería, eh Me tengo que dar la vuelta Debe ser por mi conexión Porque si no, no me lo explico La verdad Un, dos, tres, pajarito inglés Y me voy a la mano de los pies ¿No? Es que te ves A ver Un, dos, tres, pajarito inglés ¡Sí me voy a la mano de los pies! ¡No! Una polla No entra aquí, ¿no? Uf, dime que no entra aquí No, entra Vale ¡Una polla! No está cerrada No tiene que por qué entrar ¿Reclu? Sí, sí ¿Está vivo, tío? Estoy vivísimo Y coleando, vaya Distancia 167 metros Sí, sí Vivo y coleando estoy Movimiento Cero Reclu está más muerto Que muertín Tiene pinta Me voy a tomar por culo Me voy a tomar por culo Pero ya Me le den por culo a la cámara Hola ¿Qué tal? Buenas tardes, Héctor Detrás ¿Qué ha pasado? Pues que me han hecho un bicho del techo Básicamente A mí me tenía Me estaba atosigando un bicho, tío De estos que te persiguen La jaula No, 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 miras Es como los Como los Maniquís del Del Metal Company Eso es Eso no lo sabía yo Me estaba poniendo muy nervioso Ya Me estaba poniendo muy nervioso, ido, eh Si te he visto Mira las misiones, coño Que no las hemos visto Onda Es verdad Que tenemos aquí ¡Ojo! ¿Cuál cogemos, Héctor? Subirá que se te vea entrevistando A diez monstruos distintos Con el micro Haz un anuncio De nuestra última pistola Bla, bla, bla Consigue 3.000 No hay ningún muerto A los chavales No les gustan ¿No? No hay metal coins Ah, tiene que ser sin muertos Yo cogería este Sin morir El de entrevistar monstruos, Héctor Lo único que vas a tener Que ir tú con el micro A ver, la anuncio de nuestra Claro Es súper divertido Hombre, por supuesto Pero a ver ¿Cuál da más dinero? Da más por el del medio Pero yo creo que es más difícil de hacer ¿Más difícil? Pero si es no morir Pero haciendo 358K De visualizaciones ¿Cuánto vamos a tardar En hacer eso? Ya Eso también es verdad Un cojón y medio ¿Cuál quieres? Te dejo elegir Elige tú, Héctor Claro, elegimos este Venga A dormir Cama elástica Ah, que te pone lo que es cada cosa Sí Anda, esto no lo ponía antes Es una cama elástica Cama elástica ¿Y cuál querías comprar? Uno que vale 1.500 Que hay ahí detrás Aquí, mira A ver, vamos a mirar A ver qué es lo que es Una piscina Es una piscina Es una piscina Anda Una pizulina Pues habrá que comprarla Habrá que probarla A ver De momento no tenemos para comprar Ya Cuando llega el calor Los chicos se enamoran Es la brisa y el sol Acércate Ver mi deseo Te confesaré Yo quiero bailar Toda la noche Baila, baila, bailando Baila, baila Héctor, se te va ¿Por dónde bajamos, tío? Por aquí tiene que haber un bujero Aquí Bujero Al ataque Ahí va Qué hostia Hola ¿Qué coño has caído? Estoy aquí dentro Poli ¿Dónde estás? Aquí Hola, buenas tardes Tienes que entrevistar bichos Se aclaró Acuérdate Acuérdate de tu función, Héctor De acuerdo De acuerdo Mi función es morir De acuerdo Que no, hombre, que no Está controlado Qué bien Qué bien Hay que buscar la otra cámara también Hostia Si pensabas dónde has muerto Más o menos, sí Lo que pasa es que hay que ir por donde el láser, creo Mira dónde está la cámara No sé Píllala ¿Dónde está? Es tuya Eh, espérate No tengo hueco Ah, no tiro La pillo yo Si no ¿Qué tiro? ¿Qué tiro? Eh, en todo caso ¿La pillas tú? Sí, la pillo yo Venga, va Ahí va ¡Qué susto! El batidoras Ah, ya estamos Entrevista al batidoras Hola, señor batidoras ¿Cómo? ¡Ay! Hola, señor batidoras ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le gusta su trabajo de batir huevos? Pues báteme estos huevos ¡Ah! ¿Qué hostias ha dado? Ven aquí, pelincao ¿Qué ha pasado? Volvamos, volvamos ¿Qué ha pasado? ¿Batidora? ¿Dónde está? Volvamos, volvamos Pero quítate No te vayas así ¿Qué te pasa? Que me has dejado solo Con ese bicho Que no te hace nada Hay que volver, Héctor Vamos a morir, eh Volvamos, volvamos Vamos, vamos Vamos, vamos Nos tenemos dos camas Sí ¡Ah! ¡Eh! ¡Hostia! ¡Batidoras! ¡El batidoras! ¡Poder, ha venido loquísimo, eh! Sí, directamente arrancado El hijoputa Pero quedan 31% Héctor ¿De qué? De grabación Cuéntate algo Hola, buenas tardes Mi nombre es Héctor Y vengo a saltar Como los De jacas ¡Hasta luego! No, me he caído mal ¡Adiós! Que me caigo yo también ¡Hala, hala! Se me laguea y todo Es piratinch ¡Abaseto, feliz! ¡Abaseto! ¡Sí! ¡Adiós, cabrón! ¡Hasta luego! ¡Joder, hostia! ¡Hola! ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, el gilipuerta es este! ¡El gilipuerta! ¡Booms! 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 ¡Oh, oh! Mira quién está ahí ¿Qué es eso? ¿Un moco? ¡El Flaver! ¡Mira qué trinca! Pero está atascado en la puerta Mira, le saludo ¡Hasta luego! ¡Aaah! ¡Adiós! ¡Hasta luego! ¡Héctor, ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahí morí! ¡Héctor! ¡Socorro! ¡Qué casualidad! ¡Ah, que te ha hecho uno de los del... ¡No, por favor! ¡Adiós, que estaba ya en Narnia! ¡Ya! ¡Voy a morir, cabrones! ¡Ya no he podido con la mierda! ¡No quiero! ¡Ayuda! Sí, ahí estaba la máquina esa y todo ¡No me escuchas! ¡No me escuchas, Héctor! Siempre fue un honor y un placer haber estado con ustedes muerto ¡Ay, mire! ¡Se ha visto mi cadáver y todo! ¡Sí, sí! ¡Hala, pues mejor! Bueno, 14.000, ojo, ¿eh? Sí, sí Espérate ¡Mujero, al ataque! ¡Ahí va, qué hostia! ¡Ay! ¡He caído de pie! Estoy aquí dentro ¡Poli! ¡Ah! ¿Dónde estás? ¡Ah, aquí! Hola, buenas tardes ¿Qué tal? ¡Soy culo! ¡Wiii! ¡Pom! ¡Hala, qué hostia! ¡Ay, qué susto! ¡El Batidoras! ¡Vaya, ya estamos! ¡Batidoras! ¡Entrevista al Batidoras! ¡Hola, señor Batidoras! ¿Cómo? ¡Ay! ¡Hola, señor Batidoras! ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Le gusta su trabajo de batir huevos? ¡Pues báteme estos huevos! ¡Ah! ¡Qué hostias ha dado! Mira, un hueso Una dorsa al spine Una dorsa al spine Sí, sí, sí ¡Una calaverilla! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ya! ¡DANIELO! ¡Ojo! ¡Pero Danielo! ¡Eso me ha arrancado, el hijo de puta! ¡Eso ahora es un survivor! ¡Vamos a tomar por culo! ¡Oyo! ¡Adiós de miedo! ¡Pero muchas gracias por ese pedazo de prine, hombre! ¡Que llevamos dos cámaras! ¡Eh, coño! ¡Nos has pillado viendo el vídeo a la mitad! ¡Qué ya te hago! Hola, buenas tardes Mi nombre es... Espera, espera, ahora, ahora, ahora Vengo a saltar como los... de jacas ¡HASTA LUEGO! No, me he caído mal ¡Adiós! ¡Que me caigo yo también! Ha sido lo más lamentable del mundo, ¿eh? Sí, te has quedado ahí atascado a medias Ahí viene corriendo Oye, ¿has visto a un colega que se ha tirado por ahí? No, la verdad es que no ¡Ah, va! Nos faltan... Siete... Serían, espérate... Diez... Dieciséis mil visualizaciones, Héctor ¡Hola! A dormir... Estoy viendo algo ahí, ¿eh? Hay algo ahí, Héctor Sí, es el que te agarra El cien pies ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Corre esto! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Qué cabrón! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Era una mini-brombie! ¡Era una mini-brombie! ¡Era una mini-brombie! Eh... Aquí no te pilla ¡Ah, no! ¡Se ha rayado, Héctor! ¡Era una mini-brombie no te pilla! ¡Se ha rayado, se ha rayado! ¡Se ha rayado el imbécil! ¿Y ahora qué hacemos? A ver... ¡Vamos para el lado contrario! ¡Se va a quiere entrevistarle! ¡Ah, lo va a entrevistar! ¡Ah, pues! ¡Sí, eh! ¿No? ¡Es un rebelde, Héctor! ¡Es un rebelde! ¡Hola, se dice pies! ¡Cuando de dos hostias te mata, Héctor! Ya lo sé ya. ¿Dónde está? ¡No lo sé! ¡Ha desaparecido! ¡Eso! ¡Que se ha vuelto a su lugar! ¡Cien pies! ¡Hola, cien pies! ¡Míralo! ¡Hola, señor cien pies! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Puede venir usted aquí, por favor? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! ¡Ah! 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 ¡Que me revienta! ¡Cabrón! ¡Suéltame, cabrón! ¡Ven, ven! ¡Sí! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, 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 ven, ven! ¡Espera, que te abrazo esto! ¡Que viene! ¡Y viene la torreta también! ¡Uh! ¡Adiós! ¡Que viene por aquí! ¡Hola, torreta! ¡Buenas tardes! ¡Hola, señora torreta! ¡Buenas tardes! ¡¿Le gustaría comprar acciones en el BDB?! ¡Hola, señora torreta! ¡¿Le gustaría comprar acciones?! ¡Sí, sí! ¡Uy, hola, torrecita! ¡Tiene pinta de que sí, eh! ¡Una torrecita! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay, su puta madre! ¡Que viene! ¡Oh, oh! ¡Uh, uh, uh! ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Me ha reventado! ¡Como muera, Héctor! ¡Adiós! ¡Qué buen tardes! ¡La cámara! ¡Se ha dejado la cámara! ¡Como de coño se sale! ¡No es que ya la cámara me cago en todo lo que se venía! ¡He correo por la cámara! ¡No ha grabado mi cadáver! A ver... La gente dirá que soy un cagón, pero... ¡Más vale un cagón vivo que un cagón muerto! ¡F! ¡Ay, que lo hacemos! ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, el... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡El grito! ¡Me cago en tu puta madre, bicho! ¡Vamos! Ven, ven, lejos de los malos sueños... ¿No era así? Sí. ¡Hala! ¡Sesenta y cinco pavos de factura! ¡Qué hijos de puta! ¡Qué hijos de la gran puta! ¡Qué más vale un cobarde vivo! ¡Que un valiente de cementerio! ¡Hala! ¡Ahí os dejo eso! ¡A chupirla! ¡Ah! ¡Pom! ¡Holi! ¡Hola! ¿Qué tal? Un besoño... Hay columnas y cosas... Y cosas... Agarra... El cien pies... ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Corre! ¡Corre, Héctor! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Mira, que dos! ¡Oh, oh! ¡No! ¡Era una mini-bromy! ¡Era una mini-bromy! ¡Ahí va! Ahí va... Ahí va... Ahí me ha matado la torreta... ¡Hostia! ¡Pues sigue para así! ¡Que pasa! ¡Que pasa! Aguanta, ¡Aguanta! ¡Aguanta, Héctor! ¡Aguanta! ¡Que me revienta el puto cabrón! ¡Suéltame, cabrón! ¡Ven, ven! Sí, ven, ven Ven, 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 ven Ven, ven, ven Ven, ven, ven Hola, señora Torreta, buenas tardes ¿Le gustaría comprar acciones? ¿Le gustaría comprar acciones? Hola, señora Torreta, ¿le gustaría comprar acciones? Sí, sí Uy, hola Torreta ¡Una Torreta! ¡Una Torreta! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Ay, su puta madre! ¡Que viene! ¡Oh, oh! Reventado Se te ha ido la luz, ¿eh? Sí Pero hemos llegado, que es lo bueno La gente dirá que soy un cagón, pero... Más vale un cagón vivo que un cagón muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Hemos llegado hoy de sopra Que más vale un cobarde vivo que un valiente en el cementerio Alá, ahí os dejo Alá, ahí os dejo ¡Vamos! A ver esto cuántos han contado Mira, llevamos tres 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 A dormir A dormir A la buena noche Vamos a comprar eso, que estoy deseoso Espérate Sí, de sobra Piscina ¡Hala, qué hostia me ha dado! What? ¡Otra, qué guapo! ¡Ah! ¡Que a gusto en el shakuzzi! ¡Ah, yo acabo de tirar por el tobogán! ¡Adiós! ¡Adiós, que te tiras de verdad! A ver, a ver... ¡Allá voy! ¡UII! ¡A 생 remote! ¡ shocked! Mira m a ver ¡Allá viene! Mira que viene caído Mira que viene caído Mira que viene caído En el flotador Hay que se me ha quedado puesto ¡Sinaki! Mira, espera Mira hacia dentro Cuando caes Mira ¡Sinaki! ¡A ver! Allá voy. Adiós. ¿Qué ha pasado? No me veo. ¿Dónde estoy? Allá voy. Hola. Me había quedado de pie, ¿eh? Es una puta piscina, tío. 1500 para una piscina. Oye, pero escucha, yo tengo 1300. Eh... Porque creo que es para cada uno el suyo. Oye, pues compra... Compra algo, el de 1200 o algo de eso. ¿Dónde está? No lo sé. Por aquí estará. Por algún lado de por aquí. Busquemos. A ver. Cabina de podcast. Aquí, Héctor, aquí, aquí. Aquí. Aquí está, aquí está. Cabina de podcast, ¿eh? Oye, que me quedo sin extramina. Sin extramina. Cabina de podcast. ¡Adiós! ¡Ah, mira! ¡Qué guapo! Usted está guapísimo esta mierda. Hola, señor entrevistador. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy, en el loco de la portería, entrevistamos a un señor, calvito, con barba. Se llama Héctor Flip. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy buenas a todos, televidentes. No me vas a preguntar nada. Es dura a la calle. Es dura como la verdura. Exacto. Que no es lo mismo. ¿Se acuerden? Señores televidentes, no es lo mismo la verdura que verla dura. Eso es. Y ahora es cuando me suicido. Hasta luego. Sí, por favor. Déjame que te piso el cráneo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¡Ay, ay! ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? Ahora. Estaba borracho. Quiere que ver un objeto nuevo. ¡Mira! Un objeto nuevo esto. Ahí lo he comprado. Eso, malgastar dinero para cuando muráis. ¡Calla! Soy puto amo. ¿Qué es esto, men? una pizarra escribe escribe la pizarra escribite algo fíjalo parece un hito parece un pito parece un pito déjate lo que le faltaba ya hostias que has visto que has visto no lo sé dónde dónde allí al fondo al fondo es altamontes es bomber hermano el bombas el bombas bombas que te encuentro aquí la madre que me puto parió cuidado 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 que me ataca el bombas esquivadilla el bombas bueno 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 estoy muerto bueno 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 hola señor hola buenas tardes esto me va a morir que hostia me ha dado va a morir no ha muerto no si tiene pinta tiene pinta que hemos ser pichado me ha dado un patadon me ha mandado a la luna ya no has conseguido hay que era el último día tío oh f en el chat no quiero decir nada pero hay una araña alante y una araña a por ella a por ella grábeme usted que grabo a ti a por ella si yo creo que si pero tu confía en esto araña nada creo que me ha visto ahí viene ahí viene ahí viene ahí viene la pejiguera ah que viene que viene corre es una par de las no corre mucho no pero te pilla eh cuando te quieras dar cuenta no viene si no no viene ah no se ha dado la vuelta tiene miedo al éxito eh esta aqui ostias la de puta que viene otra vez que viene ya se ha cansado pues es una par de las mire 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 se ha quedado atascado mire 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 epe que me hago un video con ella venga ahí ahí os grabo os grabo a los dos hola buenos dias señora araña mira mira como voy a intentar lanzarte la arañis que 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 haces eh ayer no me da tanto miedo ayer adios ay que me atrapa ay que me uy se ha desbugueado quedan 40% de metraje estos eh tengo un problema arreglo no puedes salir espera que te ayudare eh vale ya esta ya esta ah vale ay que susto ah jajaja que susto aaaah que hija de puta socorro ayuto esto se ha quedado la camara allí voy a morir coge la camara coge la camara allí enfrente enfrente en frente socorro aaaah adios me asesino para random del stream hoy estamos monotema monotema oh oh tenemos un problemis si no ha cogido la camara monotema no todo lo contrario no a ver mejor sobrevivir y luego venir por la camara no pasa nada no pero no la puedes usar mejor sobrevivir no Héctor vale 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 vamos a ver que le queda un 40% si yo me quedo aquí 10 segundos a ver tengo tengo un poquito todavía de estamina ahi dentro no pierde oxigeno y aqui no se me gasta el oxigeno eso es hemos venido a jugar eso es eso es la actitud hombre si es que no fallo dice prediciendo el futuro es verdad es verdad ahi va ahi va ahi va como lo coja lo mata como lo coja lo mata escucho algo aaaah 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 madri que lo puto pario aaaah aaaah aaaaah aaaah a aaaah me va a matar y le va a matar a lo mía a veras a tomar por culo hola que tal buenas tardes jajajajaj le mordió el culo le mordio el culo son las de los jetes agarrado es verdad eeh si 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 pero que no no me podria librarle yo tampoco ya mirala esta aqui esta aqui Héctor aqui la camara perdida La trinco, queda en 40 segundos yo creo Pero no la puede gastar esta rota Es para luego el cede y ya está Se le podrá tirar movidas a los... Mira lo que hay ahí al fondo Héctor, mira lo que hay ahí ¡Hostias! ¡La puta! ¡Corre! ¡Oye! ¡Son cagando hostias! No me puto jodas ¿A dónde se ha ido? ¿Héctor? ¡No! ¡Oh, oh! ¡El señor caracol! ¡También se une a la fiesta! Y un cráneo Viene todo el mundo, ¿eh? Viene todo el mundo ¿Esto qué es? ¿Es esto? ¡Una radio! Primera vez que veo este objeto, ¿eh? ¡Vamos! ¡Hola! ¡Mira qué tengo! ¡Mira lo que llevas detrás! ¿Qué llevo? Pues un bicho ¡Un bicho de sombras! ¡Un bicho de sombras! ¡El asesino, hijo de puta! ¡Entra, entra! Hostia, le quiero grabar Ahora lo voy a grabar, ¿eh? Hay un hijo de puta Mira lo que me he encontrado, Héctor Píllalo ¿Qué es esto? ¡Una radio! ¿No suena? Pero no es Ufa ¡Ay, se le ha acabado la batería o algo! Sí que sonaba, ¿eh? ¡Vaya basura! ¡Qué lástima, loco! A ver si está el lucho Hay que grabarlo, hay que grabarlo al hijo de puta A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí, en algún lado Me va a subir aquí, a todo lo alto ¡Ay, mira! Te he copiado la idea ¡Hostia, la torreta otra vez! ¡Pero qué huevos! Mírala, mírala ya a lo lejos Mírala Está ya a lo lejos Está a lo lejos, sí A ver Te da de muy lejos, ¿eh? Ten cuidado Que te revienta Eso, si te quiere sacrificar, te grabo esto ¿Te ve muy, muy, muy de lejos? Bastante de lejos, supuestamente ¿Cómo de lejos te ve? Pues ahí yo creo que te pilla Si te ve ahí, te engancha Ah, está yendo al contrario Espera, espera, espera Va a subir, hola Mira si está lejos la cabrona Mírala, mírala Desde aquí parece una hormiguita Hola, buenas tardes Me están grabando con un micro de estos gordos O luego como nos llaman ¡Otra torreta! Pero bueno, acaba de spawnear en mi cara ¡Ay, qué viene! ¿Qué ha pasado? ¡Hostias! Hay otra, hay otra Sacrificate esto Voy ¡Hola! ¡Ah, aquí no me ves! ¡Ay, sí, sí, me ves, sí! ¡Ah! ¡Ha muerto! Tiene vista Espera, torreta Queda un 1% Para grabar el cadáver de Héctor Espérate que se vaya la torreta Espérate A ver dónde ha ido Héctor ¿Dónde ha volado? ¿Tu cuerpo? Joder, tío ¿Dónde ha ido? ¿Qué coño? Pero ¿Dónde lo ha matado, tío? O sea, ha ido a hacer un salto aquí Y ha salido volando ¿Pero a dónde? ¿Cadáver? Dios ¡Hasta luego, Lucas! Una calavera Mira la calaverinchi La calaverinchi La paso Mirad las visualizaciones ahí abajo Van subiendo ¡Ahí va! ¡Dime! ¡Adiós, la calavera! ¡Anda, mira cómo rueda! Ruedan de forma desencaminada Mira, una columna ¡Cómo molas, cómo molas esto, hija! ¿Has visto? Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene la pejiguera ¡Ah! ¿Qué viene? ¿Qué viene? La pejiguera ¡Hija de puta! ¡Que viene otra vez! Eso es castellano antiguo Te pago un video con ella, venga ¡Grábame! O grabo O grabo a los dos ¡Hola, buenos días, señora araña! Mira, mira, mira cómo me intenta lanzarte la araña Estaba demasiado lejos ahí, yo creo ¡Ay, yo no me da salto miedo a ella! ¡Adiós! ¡Ay, qué susto! ¡Ay, qué susto! ¡Hala! ¡Se ha acabado! Hasta ahí llego Y ahora ¡Otro más! ¿Y por qué lo sigo teniendo en la mano? Sí, yo también lo veo Yo no estoy viendo el disco ¡Ah, que he puesto el mismo! ¡Ah, mierda! Ahora tengo que esperar a que acabe Para verlo Tírame el disco ¡Anda, mira cómo rueda! ¿Y si lo pongo yo? Ahora sí Sí, sí lo veo Vale Un dildo Un dildo ¡Mira lo que hay ahí al fondo, Héctor! ¡Mira lo que hay ahí! ¡Oh, tías! ¡Hija puta! ¡Corre! ¡Oye! ¡Están cagando, hostias! ¡Viene! ¡No me puto jodas! ¡Viene! ¡Reclú tiene voz de radio, dice! ¡Viene a la fiesta! ¡Joder! ¡Y un cráneo! ¡Viene todo el mundo, eh! ¡Viene todo el mundo! ¡Entra! ¡Hostia, le quiero grabar! Ahora lo voy a grabar, eh ¡Hay unido puta! ¡Mira lo que me encontró Héctor, píllalo! ¡Hostia, me sale el cartel este! ¡Pero qué huevos! ¿Qué cartel? El de guardar vídeo, repetición o cerrarlo ¡Pues si lo sigo viendo! ¡Buah! Lo tengo que ver desde el principio ¡No jodas! ¡Sí! Pero bueno Si hablas, te dan más puntos o es solo grabar Si hablas, también cuenta Los comentarios, fíjate los comentarios de la derecha ¿Ah, sí? Sí Porque si no hablas nada, no van a decir ¿Cómo grita Reclu? ¿Cómo habla Héctor Flippy? ¡Corre! ¡Están cagando hostias! ¡Viene! ¡No me puto jodas! ¡Viene! ¡El señor Caracol! ¡También se una a la fiesta! ¡Un cráneo! ¡Viene todo el mundo, eh! ¡Viene todo el mundo! ¡Entra! Hostia, le quiero grabar Ahora lo voy a grabar, eh Hay un hijo puta ¡Míralo! ¡Míralo! Es que salía a tomar por culo, eh ¡Hostia! ¡La torrena otra vez! ¡Me vuelve a salir, tío! No entiendo por qué ¡Pero lo voy a irnos! ¡Ah, lo voy a ver a sí mismo! ¡Mírala, mírala allí a lo lejos! ¡Mírala! ¡Está a lo lejos, sí! Yo te espero en la cama ¡Está muy lejos! ¡Ah, sí! ¡Golosón! ¡Eso! ¡Te quiero sacrificar! ¡Te grabo esto! ¿Te ves muy, 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 muy de lejos? ¡Bastante de lejos, supuestamente! ¡Cómo! ¡Mira si está lejos la cabrona! ¡Mírala, mira! ¡Desde aquí parece una hormiguita! ¡Hola, buenas tardes! ¡Me están grabando con un micro de estos gordos! ¡Y luego cómo nos llaman! ¡Es una torreta! ¡Pero bueno, acaba de spawnear en mi cara! ¡Ay, que viene! ¡Hola! Acaba de spawnear Y ahora es cuando Héctor va a salir volando Y no le volví a ver Sí, es que me va a mandar a Narnia ¡Ah, coño! Digo, ¿dónde está, tío? ¿Cadáver? ¿Cadáver? Es que me mandó a puto Narnia, ¿sabes? Pues se ha contado el cadáver, ¿eh? Sí se ha grabado, no sé... Sí, sí Pero sí que se ha grabado, sí Porque he escuchado como un medidor Geiger ¿Es verdad? En plan... Sí, sí, lo oigo, lo oigo Suena por aquí dentro ¡Aquí! ¡Ah, el objeto este, Héctor! ¡Es radioactivo! ¡O me lo llevo! Está loco, ¿eh? Está como una puta cabra Quiere morir Efectivamente, quiere morir Ya lo decía yo que quería morir Vaya Vaya, vaya Vaya ¡Mira! ¡Un arácnido! ¡Es un arácnido! ¡Es un arácnido! ¡Míralo, míralo, míralo ¡Míralo, míralo! ¡Míralo, el del gancho! ¡Míralo, míralo! ¿Me ve? Creo que me ha visto ya, ¿eh? ¡Ay, hijo de puta! ¡Hostias, hostias! ¡Míralo! ¡Pero no me vas a dar! ¡Pedazo de mierda! ¡Ah, que matasco! ¡Eso no vale, es trampa! ¡Míralo, míralo, míralo! ¡Míralo, el mierdoso! ¡Míralo! ¡Ay, que viene! ¡Que viene el del gancho! ¿Qué es esto? ¡Ah, que es un trozo de suelo! ¿Qué es eso ahí en el suelo, tío? ¡Hola! ¿Qué tal harás, nido? ¡Epa, epa, epa, epa! ¡Ahí va, que viene! ¡Abriendo la boca, hija de la gran puta! ¡Me voy a meter aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¿Fue insta o le bajó de a poco? Pues creo que lo mató directamente ¡Míralo dónde está! ¡Ay, es torceo! ¡Ve a volver! ¡Hija de puta! ¡Ay, era una mini broma! ¡Joder, quedó un 11%! Bueno, luego allí grabo Venga, va A la verga al bufé ¡Vámonos! Allí viene esto del damnificado ¿Qué tal? ¿Unas palabritas para el tomate? El lore es que no hay lore Exactamente ¡Pam! ¡Se acabó la cinta! ¡Pam! ¡No va! ¡Me da caña! ¡Pingao! ¡Ay, va a reosquiar! ¡Míralo! ¡Los láser de la muerte! ¡Ahí los tenemos! A ver si los cuentan los láser No nos los ha contado ¡Es radiactivo! ¡Lop! ¡No me lo llevo! ¡Está loco! ¡Está como una puta cabra! ¡Quiere morir! ¡Efectivamente! ¡Quiere morir! ¡Un tropezón de la muerte! ¡Sí! ¡El timing! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Hija de puta! ¡Vámonos por aquí mismo! ¡Huyendo de la quema! ¡Está allí el hijo de puta del gancho! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Míralo el del gancho! ¡Míralo! ¡Míralo! ¿Me ve? Creo que me ha visto ya ¡Fisherman lo llaman! ¡Ay, hijo de puta! ¡Míralo! ¡Pero no me vas a dar! ¡Perazo de mierda! ¡Al del alpón! ¡Sí! ¡Eso no vale! ¡Es trampa! ¡Míralo el mierdoso! ¡Míralo! ¡Hola! ¿Qué tal harán ido? ¡Epa! 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 ¡Ahí va! ¡Qué bien! ¡Abriendo la boca! ¡Hija de la gran puta! ¡Me voy a hacer aquí! ¡Corre! ¡Corre! ¿Dónde está? ¡Ay, Héctor Zeta! ¡Uuuu! ¡Hija de puta! ¡Era una mini broma! ¡Corre! ¡Ay, va! ¡Qué hostia! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no llego! ¿Dónde está la nave? ¡Rapidez! Allí viene esto del damnificado. ¿Qué tal? Unas palabritas para el tomate. El lore es que no hay lore. ¡Exacto! ¡Pah! 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 Ahí se ha quedado. Oye, 1500 no está mal, ¿eh? Puto amo del fucking conio. Hoy, en la nave del misterio, tenemos con nosotros a Esperanza. Esperanza, ¿qué tal? ¿Tiene sueños una monja? ¡Ah, yo soy Esperanza! Terrible. Me voy, me siento insultado. ¡Vaya! ¡Hostia! ¡Bueno, el mapa nuevo! Bueno, el mapa nuevo. ¡Evo, Evo! Héctor, ¿y si hacemos una movida? ¡Adiós! ¿Aquí hay una movida? ¿A dónde? ¿Qué movida? Ah, no, pero nada, es un... ¡Hueso, hueso! Un hueso, hueso que nos aplauda. ¿Y si nos tiramos para abajo del tú y vamos subiendo, de a poco? ¡Pah! ¡Venga, vamos! ¡Allá vamos! ¿Quién ha dicho cagón? ¡Ahí va, qué hostia! ¡Voy para abajo! ¡Hostias! ¡Hue caído de pie y todo! ¡Ah! ¡Hola! ¡Yo también, soy un puto amo! ¡Ya ve! ¡Ay, Dios! ¡Ah, pues sí estamos ya en la nave! ¡Ah, pues sí hemos llegado, pero bueno! ¡Espera, mira! ¡Hay un bicho en la nave! ¡Vamos a saludarle! ¿Quién es? ¡Es el Botiboti! ¡Voy a entrevistarle! ¡Entrevístalo, entrevístalo! ¡Espera que le... ¡Entrevisto, entrevisto! ¡Hola, Botiboti! ¿Qué le parece a usted que Botiboti? ¡Dígamelo, a ver! ¡Adiós! ¡Hostias! Pues sí que la... ¡Ya, ya no le entrevisten más! ¡No se ponga usted así, hombre! ¡Que era bromis! ¡Que era bromis, amigo! Te pongas así, joder, macho, es que de verdad... O sea, es que te lo tomas todo al pie la letra, ¿eh? A ver, venga, vámonos. Porque Botiboti se pone muy nerviosís. Se pone nervioso, sí. ¡Adiós, el caballo! ¡Caballo homosexual de las maradas! ¡A tomar por culo! ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! ¡Vale! ¡Ah! ¡Coño! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Y viene el caballo también! ¡Vamos por aquí para arriba! ¡Por aquí para arriba esto! ¡Sí, sí! ¡Una polla! ¡Al contrario! ¡Me meto la nave que te den por culo! ¡Hala, hasta luego! ¡Espera, espera! ¡Qué cagueta! ¡Espera, espera que no voy a ir a ningún lado! ¡Qué cagueta! A ver, que... Quería... Quería entrevistar al caballo, pero... El caballo no lo entreviste. Porque seguramente mueras. ¡Está la niña! ¡Está ahí la niña! ¡La niña del cuchillo! ¡La niña del gullillo! ¡Le va a hacer una entrevista a Héctor! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Y un nabo! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Y un nabo le voy a hacer! ¡Adiós, camino cortado! ¡Hostia, que viene la niña! ¡Entrevístala, Héctor! ¡Me puto jodas! ¡Entrevístala! ¡No corre! ¡Mira, si no corre! ¡No puede! ¡Se va, se va! ¡Yo no la veo! ¿Cómo que no la ves? Pues la teníamos al lado. Yo no la veo. Solo la ves tú. ¡Vaya! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que me pinchotea! ¡Que me pinchotea la hija de puta! ¡Ahí va, se me ha gastado ya la cinta! ¡Vámonos Héctor, vámonos! A ver, que le doy, ¿eh? ¡Que doy! ¡Oigo! ¡Míralo, míralo! ¡Que va! ¡A que lo tira, ¿eh? Señor, ojo. ¡Ojo! ¡Ojo! Hoy, en la nave del misterio, tenemos con nosotros a Esperanza. Esperanza, ¿qué tal? ¿Tiene sueños una monja? ¡Ah, yo soy esperanza! ¡Terrible! ¡Adiós! ¡Hueso, hueso! ¡Allá vamos! ¿Quién me ha dicho cagón? ¡Ahí va, qué hostia! ¡Oy, para abajo! ¡Hostias! ¡He caído de pie y todo! ¡Oh! Destrucción de rodilla tutorial por Héctor Flippy. ¡Ya ves! Entrevisto, entrevisto. ¡Hola, Boti, Boti! ¿Qué le parece a usted que Boti, Boti? Dígamelo, a ver. ¡Adiós! ¡Hostia! ¡Tremenda hostia! ¡Hombre! ¡Que era Bromis! ¡Que era Bromis, amigo! ¡Que te pongas así! ¡Joder, macho! Es que de verdad... Tomas todo al pie la letra, ¿eh? ¡Adiós, el caballo! ¡Caballo homosexual de las... ¡A tomar por culo! ¡Anda, ya ha contado cómo ha entrevistado! ¿Ah, sí? ¡Sí! ¿La mía, cuchillo? ¡La mía del gullillo! ¡Le va a hacer una entrevista a Héctor! ¡Que viene! 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 ¡Vístalas, Héctor! ¡Ves, yo no la he visto! ¡Vístalas! ¡Ya! ¡No corre, mira! ¡Si no corre, no puede! ¡Se va, se va! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Que me pinchotea! ¡Uy! ¡Hala! ¡Guardado! 17.000 reproducciones, no está mal Mira, falta entrevistar dos Dos más Y nos cuenta el MC Dos No hay bichos Nos tienen miedo estos Micho Micho Micho, que más aplauda Micho, 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 Micho Micho, que más aplauda ¡Ah! 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 No hay, no hay cabrones ¿Dónde están los cabrones? Hay un bicho por ahí, eh ¡Ah! Caballo homosexual de las montañas ¡Oh! ¡Oh! Me cago en su puta madre Mierda, por aquí no ¡Socorro! Coño, el batidoras ¡El batidoras! ¿A dónde va? ¿Pero por qué se va huyendo? Héctor, ¿me oyes? ¡Ahí va! ¡Mierda! Tengo un pequeño problema Héctor, ayuda ¡Ayuda! ¡Héctor! ¿Dónde está la nave? ¡Ayuto! Aquí o aquí ¡Socorro! Lo peor es que yo le oigo Y él a mí no ¡Ayuda! ¿Dónde está la nave? ¡Hostia! Héctor, socorro Lánzale algo ¿Dónde estás, tío? Lánzale algo con la G ¿Qué es eso? El caballo homosexual ¡Ah, Dios! ¡Está aquí! El caballo ¡El caballo asesino! ¡Ah, Dios! Voy a morir ¡Ah, Dios! ¡Un gusto! Yo sí que voy a morir ¡Ah! ¡Hostia! ¡La cámara! Cojo la cámara Sí, por lo menos Pues no la ha pillado El bicho que me ha matado a mí Porque me tiene a mí enganchado Si no No me mates, caballo Está por ahí la nave No anda muy lejos, ¿eh? ¿Léctor va grabando? Va grabando, ¿eh? Va grabando todo Va grabando todo el paseo ¡Ay, ay! Que te quito el sitio ¡Ay, ay! Que nos enrevesamos ¡Qué mega caballo! ¡Espera, que voy yo también! ¡Ay! ¿Cómo se escucha? ¡Venga! ¡Venga! Caballo homosexual De las montañas ¡Joder! ¡Oh! 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 ¡Su puta madre! ¡Mierda! ¡Por aquí no! ¡Socorro! ¡Coño! ¡El batidoras! ¡El batidoras! Ya sé Ni le he visto Si se ha ido corriendo No sé por qué Está allí la torreta ¡Mírala! ¡La torretis! ¡Hostia! Hostia, he escuchado a mi hija Sí Que estaba en el salón Pero es que yo te he escuchado a ti ¡Caballo, asesino! ¡A vos, voy a morir! Llevaba escuchándote un rato Sí, sí Cojo la cámara Y la has cogido y se ha quedado encendida Ya Lo he hecho al revés, he grabado cuando no tenía que grabar Lo he hecho al revés Son unas cuantas reproducciones, ¿eh? No está mal No sé dónde está la puta nave, tío ¿Es esto? De salvación, ¿eh? Sí, de alivio Me tiro de alivio Y la va grabando callado Del miedo Sí, 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 no quería No quería ni hablar ¡Aaah! ¡Cojones! ¡Hostia! Esta es gigante Ah, no, 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 no ¡Ay, la puta! A ver, niña, niña ¡Chica de puta! ¡No me! ¡Hombre! El de las manitas, el de las manitas también viene ¡Viene todo el mundo! Bueno, que viene por ahí también El del manopolis ¿Dónde estás, Héctor? No te veo ¡Voy para abajo! Pero, espérame ¡Qué hostia me he dado! ¡Ay, que me ha agarrado! ¿Dónde estás? ¡Que me ha agarrado! Adiós F en el chat No, 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 no Hostia, loco, que no hay salida por aquí Espera, que voy ¿Reclo? ¡Pom! Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra usted, caballero? Terrible todo, ¿eh? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? No, la verdad ¿Sí? No ¡Calvo! Si sé quién dice, sí que me ha venido también Tiene que haber algo esto No nos pueden dejar aquí ¿O sí? ¡Qué cojones! ¡Ah, por aquí, por aquí! ¡Por aquí! ¿Qué me pasó? Hola, campeón Pasé a dejarte las buenas noches Sí Que ya estás acostado Que ya estás cansado Pero quiero decirte que estoy orgulloso de Thea Que hiciste un excelente día Como todos los días Eres el mejor Madre mía ¿Qué es eso? Dice Ilaucha No me lo digas dos veces Ya lo veremos Estamos ya casi, casi llegando Sí, sí ¡Ay, qué asustor! ¿Qué opinas de los manoplines? ¡Manoplíes! ¡Manoplíes! ¡Entrevístalo, entrevístalo! A ver, manoplín Ven aquí A ver, manoplín ¿Qué opinas de los manoplines? ¡Ay, Dios mío! ¡Que viene a por mí, ¿no? ¡Fíralo como viene a por mí! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene el hijo puta! ¿Te quieres dar un abrazo, reclusito? ¡Vienen dos! ¡Vienen dos! ¡Ah, que sobles! ¡Olir manoplines! ¡Sacrificate, Héctor! ¡Alar! ¡Una polla! ¡Entrevístalo a los dos a la vez! ¡Espera, que me han enganchado! ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué queréis agarrar al reclus? ¿Qué os ha hecho, recluso? ¿Qué os ha hecho? ¡Oh, oh, 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 ohMP Me voy para abajo, Me voy para arriba Me voy para irtiéndote a las costillas ¡Tarararero! Tararero al picadero Y nunca más me cogerá del monedero A ver, recluso vas a tiar a ellos ¡Ah, que estas hay! Abrazo El caballo Déjame tranquilo por favor No quiero morir Padre que me quema reclusa más jugoso que yo estoy no Caballo de las montañas porque está por allí por allí Pero porque escucho a esto es eso al señor caracol adiós Ahora si me puedo ir a la nave está yo espero a esto hasta mi prima la coja voy a esperarle aquí tranquilamente pacientemente No Yo me acaba el oxígeno muerto Héctor desde el más allá quiero que sepas que llevo escuchándote todo el rato Quiero solamente quiero que lo sepas Hola Héctor buenas tardes O sea ahora mismo me estabas escuchando cuando estaba muerto Cuando estabas muerto no Te estaba preguntando si pues entonces no puede ser el disco Es bueno también es verdad pero en todo el nivel estabas como a 140 metros y te estaba escuchando No sé por qué macho Ya pues yo a ti te escucho a 20 milímetros sabes Ya el juego este yo creo que le dan como venazos Que me está escuchando Que me pasa Ostia Estas gigante o Ah no 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 Y la puta niña que viene Si ya Esta de puta El de las manitas el de las manitas también viene El de las manitas El de las manitas Que os que me he dado Estaba Estaba hasta a perico eh Había dos de las manos La niña El caracol Ya ves Estaba tambien el que es como un ojo Que tal Yo creo que no lo han nerfeado Al que abre el ojo Si Yo no lo he visto ese Yo he visto como a 5 o 6 bichos Diferentes Pues igual si lo han nerfeado Porque era un cabron Corria que no veas de dos hostias te mataba Manoplis Entrevistalo A ver manoplis Ha contado una de ellas Que viene por mi Viene el hijo puta Vienen dos Ah que son dobles Que se ha hecho reclub Me voy para abajo Me voy para arriba El caballo El caballo homosexual Dejame tranquilo por favor Ahí ya no me escuchabas tu Héctor No quiero morir Caballo homosexual El caballo homosexual De las montañas Que choco Ah el señor caracol Adios Hala Hemos llegado Y de sobra Holy shit Estupendo ¿Cuántas? Y aquí tendria que estar en 10 Si entrevistaba a todo Dios Ya Hay que grabarlo Lo saben Si no no cuenta Dale Gracias.